pues me acerqué al aeropuerto de alicante que siempre se ha llamado del altet y descubrí que por la parte de atrás entraba y había un símbolo que yo no conocía que es este por si eres discapacitado pero no de algo visual o sea si eres asperger autista o algo y necesitas ayuda y también me llamó la atención que había al lado del baño de mí los válidos este símbolo que yo no conozco si vosotros sabéis qué significan esas etiquetas en el hombre y la mujer me lo decís que os lo agradezco en fin que siempre que llego al aeropuerto este pues digo ay qué bonito que lo han puesto porque yo empecé a volar hace unos 25 años y era una pequeña pista que no está aquí está en otro lateral y no tenía más que eso y ampliaron y ahora se ha convertido en los principales aeropuertos de españa y entonces dije siempre digo qué bonito debería grabar pero claro llegas corriendo así que aproveché en esta ocasión que había aparcado otra persona y tenía tiempo de sobra y bueno pues luego ya me costó pagarlo me costó dos euros de aparcamiento porque es un robo como siempre estos sitios pero bueno el caso es que me gustaba la zona y quería enseñar curiosidades pues luego más adelante veremos que es un poquito complicado cuando llegas al aeropuerto en aparcamiento llegar a esta zona esta zona de salidas aquí tenéis la dama de elche porque el aeropuerto es antiguamente se llamaba el altet que es una pedanía de elche y ahora se llama alicante elche hombre elche es una ciudad de la provincia de alicante luego tampoco hay ningún problema en llamarlo así pero bueno pues para mí siempre será el altet lo que os comentaba tras esta reproducción de la dama delche vamos a ver un cartel que no se le presta atención y es lo más importante del aeropuerto en el segundo piso tienes las salidas que donde estamos la facturación y autobús de línea en el primero el acceso al aparcamiento y la recogida en los coches de alquiler las llegadas está en el cero también está el taxi y el alquiler de coches así como farmacia y primeros auxilios y en menos 2 el autobús para ir a los hoteles parece una tontería pero cuando llegas un poquito mareado de viaje cuesta encontrar esto y lo digo por personas como yo que llevo toda la vida en este aeropuerto pero es de que lo arreglaron pues se me ha hecho un poquito confuso tanto para conseguir aquí tenéis el horario en el que cierran los de arena que tiene una zona también de una cinco de mañana que cierran y de una zona para mí los válidos que aquí te llevan los que si tienes silla de ruedas y de la parte de atrás para embarcar que no embarcas por la parte de adelante pero como decía ella he tenido problemas para encontrar cómo llegar al aparcamiento porque solamente hay un pasillo en el segundo piso de recordar ahora lo vamos a ver para conectar que es el segundo piso de la terminal pero el cuarto del aparcamiento así que tiene más historia de lo que parece a mí me ocurrió hacer este vídeo por eso porque aquí tenéis un gach smith pues este tipo de tiendas que hay en los aeropuertos que está todo a precio de oro pero como está ya el aeropuerto o lo compras ahí o no tienes nada el caso es que la idea de hacer este vídeo fue por eso porque yo que llevo 25 años en él me ha llegado a perder pues imagínate uno que llegue nuevo o que tenga que salir y es por ese follón que han hecho de distinto piso entre el terminal y el aparcamiento y más cosas que comentaremos este día curiosamente estaban de de huelga los lo acabamos de ver en el cartel los de seguridad con lo cual había una cola tremenda que veremos más adelante eso me ha pasado también yo dejé de viajar en tren porque siempre se ponían de huelga las fechas de viaje de vacaciones y es como si los profesores se pusieran de huelga en 7 de septiembre o sea justo cuando hace falta es cuando más daño haces para exigir y para conseguir las cosas yo no he visto que los profesores a esta cosa en fin esto me va a atención un team hortons o sea una cosa canadiense el burger king también en un aprecio de oro para ser un burger king y aquí lo que os decía esta es la zona donde más barato te vas a encontrar el agua del aeropuerto está al lado de esa fuente recién pasado el control de seguridad ese agua está a fecha de hoy a un euro si sales de ahí o antes de pasar el control te lo pone en letras muy grandes pero vale 1 con 50 o no sé si 1 con 80 que son 100 pesetas más que no sobran estas fechas así que pues yo os lo indico vosotros ya puedes hacer lo que queráis también te puedes llevar una botella vacía que es lo que hago yo y la llenas en esa fuente que está a la derecha tú eres luego aquí pues en la parte de fuera pues aquí tienes publicidad de alicante no sé si ciudad o provincia turística y luego y aquí lo que os decía hay un pasillo un pasadizo entre la cuarta planta del abarcamiento y la segunda de la terminal entonces desde aquí desde arriba se puede ver pues todo lo que hemos visto antes en el cartel de la distribución en distintos puntos aquí os acerco a mano derecha de izquierda está anual a la parte derecha estaba la parte de pagar aquí también en el pasillo pues una vista me parece bonita entramos por aquí y llegamos a donde pone terminal entonces esta puerta de poner terminal es justo enfrente de lo que hemos visto antes a mano derecha entrando está todos los pisos con las distintas empresas de alquiler de coches a mano izquierda está si quieres pagar manualmente hay seres humanos y si no pues aquí está esta máquina que puedes pagar con solamente con tarjeta detrás de estas máquinas entre la parte de pagar y otras máquinas está el acceso a parking preferente que está en el mismo piso y el de larga duración que se accede por el segundo piso del aparcamiento recordamos hemos venido del segundo piso de la terminal al cuarto piso de aparcamiento y ahora vamos al segundo piso del aparcamiento si queremos ir al de larga duración repetimos cuarto piso está todo en el aparcamiento corresponde al segundo a terminal y el segundo del aparcamiento corresponde con el enlace al aparcamiento de larga duración vamos que en resumen aquí tenemos el acceso a terminal que es segundo piso de terminal pero cuarto del aparcamiento el de larga duración que es el más barato está en el segundo del aparcamiento y luego el preferente es el cuarto normal del aparcamiento que corresponde con el segundo de la terminal ya sé que es un poco lios así en principio por eso os he puesto las fotos y todo eso porque lo veáis y aquí ya un repaso de todo lo que hemos visto en el vídeo baños de menos válidos la entrada menos válidos está por la parte de atrás del en la zona general una vista de lo que es la terminal de salida que a mí me parece bastante bonita y moderna y luego ya pues lo que se ha ido contando las vistas a la vieja terminal desde aquí que para vosotros no es nada para mí pues es la vida de la historia por donde he estado siempre que he venido en la bonita decoración está de falso verde la dama de elche porque estamos en una pedanía de elche creo que también le llaman miguel hernández aunque miguel hernández de orihuela con lo cual ya me diríamos orihuela elche aligante el alter un follo luego aquí la zona de aina para las cosas de vino pálido y cualquier consulta que tengas recordamos que de 1 a 5 de mañana cierran aquí la zona de que os he comentado luego ya pues algunas otras mostradores muchas cámaras por todas partes supuestamente para tu seguridad y luego pues el acceso que recuerdo nuevamente es el segundo piso a terminar cuarto piso del aparcamiento y como no te vayas a esos pisos no conectas que esos son los fallos que yo tenía al principio yo llegaba y decía elche si usted en el segundo piso pero está en el segundo piso del aparcamiento pero él no podía conectar con lo que era terminar porque al terminar se accede por el cuarto piso del aparcamiento que a su vez es la segunda de la terminal lioso pues sí a mí me parece lioso para el que yo con el tiempo lo he aprendido y para que no os pase pues yo lo cuento aquí que nos interesa pues lo siento yo quería ayudar ser muy felices si te ha gustado dale a like comenta también hay súper gracias que puedes pagar una cosa que para ti es poco y para mí pues es una ayuda para seguir en esto porque yo no me dedico a esto ser muy felices hasta pronto post data también tengo paypal lrs m y porque m y porque m es la matrícula que había antes en murcia que es de donde soy yo muy de murcia l r s m u paypal me das un orillo me das dos y si todos los que sois afiliados o suscriptores en dirección negrillo pues mira me hacíais un favor para ayudarme a hacer estos vídeos viajar y enseñar más cosas y si quieres más contenido nuevo o cualquier otra cosa o aclaraciones pues me dejas un comentario y me lo dices hasta pronto ser felices